Paseando por la noche Susurró mudo mi nombre y me la encontré llorando Que a mi mujer más bella, tapa luz a las estrellas Y mi paso fue alumbrando El silencio confinado, el alma tan quebrada Por un triste desamor ahí Sin consuelo entre mis brazos Rompiéndose mil pedazos, destrozada de dolor Esa es el puñal de su recuerdo Y en cualquier tiempo pasado fue mejor Solas, llorando los besos Remejorando el deseo de partida del corazón Si yo pudiera ser tu canto de sirena Y en postulada cadera, ser un pez Por tu cincuenta Te pintaría de color los pernavales Y desde enero a diciembre sonarían carnavales A tu peluda, dormiría en tu regalo Y con tu brujo entregado al amor libre y libertad Pero hay amores que perduran más allá Que no se olvidan Así que solo proseguí mi caminar Mientras rompían Por el amor de su vida Y en nuestra diosa A su poeta le echan fuerte Porque no le cantan Que ya no le cantan Ya no le cantan Ni Antonio Martín Ni Paco Alba Ni Paco Alba Ni Paco Alba